Desde el Gobierno del Cambio reportamos en conjunto con la ANI la puesta en operación de la unidad funcional 1 del proyecto Accesos Norte. Este corredor con una inversión de 1.9 billones de pesos hace parte del paquete de cuarta generación y permite conectar Bogotá con los municipios de La Sabana y el departamento de Boyacá permitiendo disminuir tiempos de viaje y generando alternativas a la autopista norte para ingresos y sanidad en periodo de retorno y éxodo en esta zona del centro del país. Con estas iniciativas mejoramos el portafolio multimodal, generamos competitividad y productividad en el Gobierno del Cambio.